Hola a todos, bienvenidos. A propósito de un tema que nos tiene en vilo por ahora, que es el volcán del Nevado del Ruiz, quiero leerles una historia que nos cuenta Wade David aquí en su libro Magdalena, y es sobre la última vez que ese volcán hizo erupción, que fue cuando sucedió el desastre de Armero. En primer lugar, esta historia está escrita como solo Wade David sabe escribir sobre Colombia. También es un evento que marcó la historia del país de una manera profunda y dolorosa, y además resalta la importancia de aprender de nuestra historia. Entonces, las partes que les voy a leer son de un capítulo que el tituló El milagro de Murillo. Murillo es uno de esos pequeños pueblos pintorescos en medio de las montañas colombianas, en los que uno siente ganas de levantarse de la cama en la mitad de la noche, solo para ver cómo se desvanece la luz del alumbrado público, mientras el sol rompe el horizonte y el alba cubre todo con la promesa de un nuevo día. William y yo salimos de nuestros cuartos cuando todavía estaba oscuro, y tomamos unas calles que, unas cuantas cuadras después, desembocaban en un camino de tierra que subía a lo alto de la colina. Trepamos hasta un montículo cubierto de pasto, justo cuando un coro de pájaros anunció el amanecer. William identificaba cada especie por su canto, tanganas rojas y currucas, cucaracheros y mosqueros. Yo estaba concentrado en la luz y la configuración del pueblo, los tejados y las calles, que lentamente cobran vida al compás de la marcha de las mulas y los pregones de los arrieros. Vigilando Murillo, desde las alturas, a no más de 33 kilómetros al occidente, está el Nevado del Ruiz, un volcán que ha estado activo desde hace dos millones de años. Lo que lo hace particularmente peligroso es el efecto que pueden tener la lava y los gases ardientes sobre la cima de los glaciares. Cuando la montaña entra en erupción, los campos de hielo se derriten, creando inmensos flujos de agua, hielo, piedra, pomes y otras rocas que se juntan con la tierra para formar laares, es decir, enormes ríos de barro que corren montaña abajo, alcanzando velocidades hasta de 100 kilómetros por hora. Las laderas superiores del Nevado del Ruiz con una inclinación de 20 a 30 grados son prácticamente una pista de espeje. A medida que el laar desciende, erosionando el suelo, moviendo las rocas, devorando la vegetación, se vuelve una fuerza cada vez más grande y poderosa, y su capacidad de destrucción crece con cada metro que avanza desde la erupción. Cuando el Nevado del Ruiz entró en erupción en 1595, su explosión se oyó a más de 100 kilómetros de distancia y un río de lodo arrasó los valles del río Guaali y Lagunilla, matando más de 600 personas. En 1845, una avalancha de lodo desencadenada por un terremoto alcanzó más de 70 kilómetros de velocidad al bajar por el Lagunilla, antes de dividirse en dos, una vertiente que surgió por el valle y la que giró en un ángulo de 90 grados hacia el norte, uniéndose al río Sabandija para reunirse luego de nuevo con la primera corriente al entrar al Magdalena. En un par de horas, avalanchas de barro cubrieron más de 100 kilómetros, matando alrededor de 1.000 personas. En noviembre de 1984, unos geólogos que estaban monitoreando el Nevado del Ruiz notaron un incremento en la actividad sísmica cerca del volcán. En septiembre de 1985, una explosión enorme de cenizas encendió las alarmas. Un mes después, un equipo italiano de vulcanólogos observó que el magma había alcanzado la superficie, incrementando así la probabilidad de una erupción y el riesgo de un laar. A comienzos de noviembre, la actividad volcánica volvió a dispararse, con muchas señales que presagiaban una tragedia. Finalmente, a las 3 y 6 pm del 13 de noviembre de 1985, el Nevado del Ruiz hizo erupción, expulsando a la atmósfera 35 millones de toneladas de magma y polvo volcánico. Tras décadas de inactividad, Kumandai, como llamaban los pijaos a la montaña, volvió a cobrar vida. La gente de Murillo comenzó a notar las columnas negras de ceniza solo minutos antes de que la montaña explotara, pero eso fue suficiente tiempo para que toda la comunidad abandonara sus hogares. Algunos, guiados por el alcalde, trataron de ponerse a salvo subiendo a las colinas. La mayoría corrieron a la plaza junto a la iglesia. Allí se agruparon, abrazados de familiares y vecinos, protegiendo a los niños con los ojos dirigidos al cura, quien encabezó sus oraciones y suavemente los fue haciendo entender que todos estaban a punto de morir. El cielo estaba iluminado por una extraña luz amarilla y la ceniza comenzó a caer como nieve. Luego se fue la luz eléctrica y todo quedó a oscuras. Comenzó a caer una lluvia negra al tiempo que una tormenta se arremolinaba en el valle. No se alcanzaba a ver nada ni a nadie. Las madres acariciaban las caras de sus hijos tanteando sus rasgos como leyendo Braille. Mientras los hijos de Adelfa y los hijos de estos se amontonaban alrededor de la matriarca, un inmenso río de barro tomaba velocidad y fuerza, rugiendo a medida que bajaba por la montaña. Todo el mundo sabía que Murillo estaba directamente debajo del pico, en la línea gravitacional que lógicamente seguiría cualquier derrumbe. Mientras los hombres lloraban y las mujeres temblaban de miedo, Adelfa permaneció estoica, de pie frente a la tormenta y sin mostrar ninguna emoción, con los ojos clavados en el filo de la montaña que se extendía hacia el norte del pueblo. Supo que Dios había vuelto cuando medio nevado del Ruiz pasó rugiendo, desviado hacia el otro lado del filo, de tal modo que ningún hombre, mujer o niño perdieron la vida ese día en Murillo. El mero volumen de materia que se desprendió de las alturas nevadas desafía cualquier intento de medirlo. El paisaje entero sufrió una metamorfosis. Huecos gigantescos en las paredes de la montaña muestran los trozos enormes que había ahí hasta que los arrastró una avalancha de lodo capaz de devorar cualquier cosa a su paso, desprendiendo rocas del tamaño de casas para integrarlas a su cauce. Cuando William y yo miramos el vasto abismo abierto en la montaña, ninguno de los dos habló, aunque estábamos pensando exactamente lo mismo. Esto no era el resultado de la marcha normal del tiempo geológico, era más bien la evidencia de una fuerza capaz de reconfigurar la faz de una montaña y reescribir la historia de la tierra en apenas una jornada. Ambos temblamos al imaginar lo que veríamos cuando llegáramos al valle en Armero, un pueblo que, a diferencia de Murillo, recibió de lleno el impacto de la furia de la montaña. La víspera de la tragedia, Armero era la tercera ciudad más grande del Tolima, hogar de casi 30.000 personas. Era el centro comercial de una región agrícola enormemente próspera que producía el 30% del arroz de la nación, junto a grandes reservas de algodón, sorgo y café, gracias a los fértiles terrenos volcánicos que durante siglos se habían acumulado tras las sucesivas erupciones del Nevado del Ruiz. En Armero, todo el mundo sabía que el volcán situado apenas a 50 kilómetros de distancia seguía activo, pero, como no había tenido una erupción fuerte en más de 150 años, se tranquilizaban refiriéndose a él como el león dormido. También pasaban por alto el hecho incómodo y tenaz de que la ciudad moderna que habían construido estaba localizada justo en el lugar en el que en 1845 una avalancha de lodo del Nevado del Ruiz había enterrado vivas a miles de víctimas inocentes. Lo que sucedió en Armero sacudió las fibras de Colombia hasta el tuétano. De hecho, el país ya estaba de luto, espiritualmente golpeado después de que la guerrilla del M-19 actuando a instancias de Pablo Escobar se apoderara la semana anterior del Palacio de Justicia en Bogotá, tomando centenares de rehenes, decenas de los cuales morirían junto a 12 magistrados de la Corte Suprema en la batalla final contra el ejército. Esto fue como clavar un puñal en el seno de la democracia y muchos empezaron a preguntarse si Colombia misma era un proyecto viable como nación. Entonces llegaron las noticias de Armero. Tal como había sucedido en Murillo, los científicos habían advertido a las autoridades locales y al gobierno nacional. La actividad sísmica llevaba más de un año aumentando. Había otros indicadores igual de preocupantes. Como dijo después un volcanólogo suizo Bernard Chouette, el volcán estaba gritando estoy a punto de explotar. Las agencias de defensa civil habían reaccionado a estas advertencias imprimiendo mapas de riesgo que indicaban cuáles eran las zonas de mayor peligro, entre las cuales estaba toda la zona geográfica en la que se asentaba Armero. Un mes antes de la erupción estos mapas aparecieron en algunos periódicos nacionales pero la noticia no se filtró hasta llegar a oídos de los habitantes. Los políticos de Bogotá alegando que el volcán había estado inactivo por 140 años acusaron a los volcanólogos y a los miembros de la defensa civil de provocar pánico. Ningún científico podía predecir con precisión cuándo entraría en erupción un volcán. Las medidas preventivas podían resultar demasiado costosas y causar pánico por eso a menos que hubiera señales más claras e inminentes de peligro no se podía tomar ninguna medida. En consecuencia nadie alertó a la población local sobre la gravedad de la amenaza. En la fatídica noche del 13 de noviembre mientras caía ceniza sobre la ciudad tanto el alcalde como el cura del pueblo hablaron por radio asegurándole a la gente que no había nada que temer y pidiéndoles que se quedaran en sus casas a salvo y en calma. Entretanto las autoridades de Murillo y Líbano y otras comunidades cercanas a la montaña trataron desesperadamente de advertirle a armeros sobre lo que se avecinaba pero el suministro de electricidad se había interrumpido. Los teléfonos y radios dejaron de funcionar lo único que se alcanzaba a oír eran los truenos y el viento de una creciente tormenta que soltó sobre la ciudad una lluvia negra enmascarando el ruido de la avalancha que rugía al bajar por la montaña hacia el valle. El alcalde de Almero transmitiendo desde un radio de pilas intentaba tranquilizar a la gente diciendo que no creía que hubiera mayor peligro cuando la primera ola de la pulverizó su casa enterrándolo a él y a su familia vivos. Primero llegó una gran masa de agua una inundación que levantó carros y arrasó todas las calles. Luego justo antes de medianoche llegó el primer la ar una avalancha de lodo y escombros de 30 metros de altura que se movía casi a 50 kilómetros por hora y que envistió la ciudad durante casi 20 minutos. La segunda ola avanzaba a la mitad de la velocidad por lo que se demoró el doble en atravesar lo que quedaba de armero. Todavía hubo tiempo para una tercera acometida que dejó todo absolutamente devastado. En total la destrucción duró dos horas mientras los sobrevivientes se aferraban a los escombros tratando desesperadamente de flotar por encima del lodo al tiempo que las rocas gigantescas destrozaban todo a su paso y del cielo caían piedras afiladas. Quienes fueron tragados por el caudal tuvieron la suerte de morir de asfixia en menos de un minuto. Los Ladares que se formaron en aquel funesto día en el Nevado del Ruiz corrieron a lo largo de los valles de seis ríos distintos que llegan al Magdalena cuadruplicándose en el camino y alcanzando profundidades de más de 30 metros y anchuras de casi 50 metros. La fuerza gravitacional así como el volumen mismo de la avalancha hicieron que los Ladares se fueran extendiendo a medida que llegaban a las planicies cubriendo el suelo con una capa de barro y escombros de cuatro a seis metros de profundidad. La avalancha que se abrió paso por el Valle del Chinchiná destruyó más de 400 hogares y enterró vivas a 1.800 personas en la ciudad de Chinchiná. Los Ladares que siguieron por el Valle del Lagunilla fueron los que impactaron 3.000 hombres, mujeres y niños murieron aquel día. Se perdieron 5.000 casas. En total, 13 pueblos fueron destruidos, dejando miles de muertos y más de 24.000 sobrevivientes traumatizados, sin hogar y sin medios para vivir. La pérdida financiera llegó a 6.000 millones de dólares. En total, un quinto del PIB colombiano fue el peor desastre natural en la historia de Sudamérica. Hoy en día, Armero es una tierra de sombras, un paisaje fantasmal de recuerdos y duelo. Los árboles crecen donde otrora hubo casas de muñecas en los dormitorios de las niñas y los nombres de los difuntos están grabados encima de los umbrales enterrados que alguna vez cruzaron miles de padres que regresaban del campo, madres que volvían de la iglesia, niños que darán. La fotografía de Omaira Sánchez, una joven de 13 años que quedó atrapada en los escombros durante tres días mientras los rescatistas intentaban liberarla del barro, los residuos y la maraña de cuerpos mutilados que estaban aprisionándola como si se tratara de concreto. Omaira se mantuvo fuerte hasta el final, paciente y esperanzada, sin dar muestras de desánimo ni sentir lástima por sí mismo. Mientras vagaba por las ruinas a lo largo de las calles vacías y silenciosas junto a las iglesias derrumbadas, templos hace tiempo abandonados por sus sacerdotes y paredes cubiertas de lianas que tapaban las ventanas que alguna vez se abrieron al mundo, me sorprendí buscando la cara de Omaira en cada esquina, la imagen de su agonía que circuló por todo el planeta. Lo que el mundo no alcanzó a ver fue la fuerza con la que esa valiente niña se aferró a la vida y la fe que la llevó siempre esperanzada a una mejor vida. ¿Debió morir? No. Los responsables de las fallas que terminaron produciendo todas estas muertes en armero debieron haber sido llevados ante la justicia? A lo mejor sí, aunque repartir culpas siempre es fácil. En media de su inocencia y su juventud, Omaira mostró hasta en los momentos más críticos una fuerza y una resistencia que se puede encontrar en todos los colombianos de buen corazón. Y ese carácter es seguramente el que le permitirá al país seguir avanzando para dejar atrás las sombras del pasado y salir a la luz.